bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet que te orienta que te informa para que comiences a jugar con criterio con inteligencia y no malgaste tu dinero mi gente la real jaladera para este 28 de octubre vamos a ver cómo anda esto de los números que jalan a otros y como ustedes saben rápidamente pero antes de comenzar darle las gracias a dios por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio y a cada uno de ustedes por su fin seguimiento compartir los vídeos y por sus like bendiciones bien entonces ese 30 que salió ayer en la new york tarde como pueden ver al día siguiente de salir el 30 sin importar la lotería en la que haya salido al día siguiente el 71 ha salido 13 veces 13 veces en tres años de datos que tenemos el 09 ha salido 11 veces y el 01 ha salido 11 veces también al día siguiente de salir el 30 al final de este vídeo vamos a ver vamos a comenzar por ejemplo el día de hoy vamos vamos a comenzar a ver a ver por lotería por lotería qué número es el que más sale cuando sale el 30 en la new york tarde por ejemplo por ejemplo hoy lunes comenzaremos con la new york tarde mañana martes veremos el que salga en la en la real que es la segunda que es la segunda lotería y así después veremos el que salga en la ganamás que salga en la biblioteca y vamos a ver por lotería y veremos eso todos los días para que ustedes también se instruyan y se orienten por ahí o sea que al final vamos a ver porque recuerden que estos numeritos que están aquí es sumando todas las loterías pero veremos cuál es el número realmente que más ha salido cuando sale el 30 en la new york tarde bien miren ahí ese 18 que salió ayer en la real en la real cuando sale el 18 sin importar la lotería al día siguiente el número que más ha salido es el 78 13 veces para el de 7 12 veces 93 12 veces miren ese 13 que salió ayer en la gana más al día siguiente el 02 ha salido 10 veces 42 9 veces y el 61 9 veces recuerden que estamos esperando ese 61 16 ven aquí por ejemplo que es lo que yo les decía 61 dentro de lo que más han salido y el 16 el dentro de lo que nunca han salido entonces ese revés y derecho entonces a eso también que ustedes también deben dar el seguimiento cuando salen cuando usted da esa combinación no solamente a lo que se repiten sino a estos y a esto también miren ese 12 también que otro número nunca ha salido en en otro número que veremos más abajo tampoco nunca ha salido el 12 vamos a ver en cuál dinero aquí al día siguiente de salir el 95 nunca ha salido el 12 y al día siguiente de salir el 13 tampoco nunca ha salido el 12 a todo eso es que ustedes deben de darle seguimiento y también claro ver los números que en los vídeos anteriores han venido sacando la cabeza y aunque no salgan aquí entonces muchas veces se tiran el día que no salen que no lo están dando ningún número bien el s 95 que salió en la lote también hay un número que está dando el 32 muy bueno para hoy ese 32 23 32 23 muy bueno para hoy también ese 32 23 ese 95 está dando al al 32 43 62 y miren aquí lo que nunca ha salido al día al día siguiente de salir del 95 el 95 ven ahí los que jala el 46 que son el 87 96 y el 42 miren aquí cómo se repite el 42 nuevamente ese par de 7 miren ahí lo que está jalando al al 14 y al 41 14 41 a revés y al derecho y también el 34 y el 05 que salió en la nacional está jalando al 91 07 y el 43 miren ahí ese 07 otra vez donde aparece está asomándose desde hace ya unos días ese 07 70 incluso lo hemos dado y no ha salido pero hoy vuelve y saca la cabeza ese 07 lo esperamos el día de hoy ese 07 porque ya ha salido varias veces entonces vamos a ver vamos a ver comenzando por la new york tarde en la new york en la new york tarde salió el 30 al día de ayer entonces vuelvo y les repito para que entiendan bien al día siguiente de salir el 30 sin importar la lotería en la que hayas en la que haya salido al día siguiente sumando todas las loterías estos números son los que más han salido ahora bien cuál es el número o cuáles son los números que más salen al día siguiente de salir el 30 en la new york tarde o sea las veces que ha salido el 30 en la new york tarde cuáles son los números que más han salido lo veremos ahora mismo rápidamente vamos a verlo aquí rápidamente mirenlo aquí el 99 ha salido 5 veces cuando sale el 30 en la new york tarde al día siguiente el par de 9 ha salido 5 veces y lo pueden ver ahí mismo miren aquí ahí cuando salió salió dos veces el par de 9 vuelve y sale no sale el par de 9 vuelve y sale sale el par de 9 después salió 4 veces y no salió el par de 9 salió otra vez y salió el par de 9 vuelve y sale dos veces no sale el par de 9 mirenlo aquí vuelve y sale y se tira el par de 9 ahí lo pueden ver o sea 5 veces es el número que más ha salido y vamos a ver cuál es el que ha salido 4 veces pueden ver que el 09 ha salido 4 veces al día siguiente de salir el 30 en la new york tarde entonces los que más han salido al día siguiente de salir el 30 en la new york tarde son el 09 y el par de 9 09 par de 9 son los que más han salido al día siguiente de salir el el 30 en la new york tarde lo dejamos hasta ahí mi gente escriban lo que le parece esto de ver por lo menos una botería y verlo así según las boterías de la tarde de la noche déjenos saber sus comentarios a ver que le parece esta temática bien bendiciones de la noche y ver que le parece